Hola amor. Vino el pintor. Quedó como medio raro. Para mí me gusta. No, el color es como que no... Para mí está bien, eh. No lo siento, eh. Pero elegiste vos. No sé si me interpreta como persona. Bueno, es un color. Un poco de ansiedad. Son todos parecidos, no es tan importante ese techo. No, no, no. Ya mismo lo llamo y que lo pinte de vuelta. No voy a poder, Guillermo. Me puede dejar a mí. No, esto se arregla como un hombre, eh. Dale, no. Viene y me hace poronga el techo el boludo este. Me hace mierda. Hola, Daniel. ¿Cómo le va? Nada, recién veo el trabajo. Me encantó. Pero bueno, acá la tengo a mi mujer. Que me dice que quiere cambiar el color ahora. Y si vio como son las mujeres, ¿no? No, no. Si no lo cambio, me separo. Me mata. Si, son una máquina de romper los huevos, eh. Te mando un saludo. Pero bueno. ¿Era esta o Sol Pérez? Ah, bueno, Daniel. Saludos a la Javru. Bueno. Viene mañana y lo cambia. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Es vergonzoso. Llamé al pintor y lo solucioné. ¿Por qué le dijiste que el color lo quería cambiar yo si vos querías cambiar el color? Ah, ok. No, nada. Te explico. Es como un código entre hombres. ¿Qué? O sea, si le digo que el problema lo tengo yo, es para Quiromo. Ahora, bien. ¿Cómo funciona esto? ¿A cualquier hombre del mundo le decís que la mujer le está rompiendo las pelotas? E inmediatamente se pone tubular. Pero yo no te rompo los huevos. Sí, pero él no lo sabe eso. Si un hombre tira la Javru señal. La Javru. La Javru señal. Esta se enrompe por todos. Sí o sí va a aparecer otro hombre al rescate. Inmediatamente. Y vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le están rompiendo los huevos acá? Pa, 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 pa. Así nos manejamos. Así somos. Pero me haces quedar mal amigo, boludo. No, a ver. No entendés. Te lo estás tomando personal. El concepto de una mina hincha pelotas. Entiendo perfectamente. Es más verosímil. Es más fácil de vender. Es como más real. Es como, ah, me identifico con eso. Si tengo que ir ahí uno a uno, ta, 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 tocar la puerta. Hola, ¿qué estás vendiendo? Una mujer hincha pelotas. Ah, me lo creo. Es un producto que conozco. No, no, me parece. Bien, fácil. Es un jean. Me estás jodiendo. Yo lo vendo. Le encuentras el ángulo y sos vos. No sé si es el fin de año que te pone más boludo. No, hombre, chapelotas no genera nada. No mueva el mundo. No hay progreso. No hay evolución. ¿Vos te das cuenta de la idiotez que estás planteando? ¿Y vos sabés cómo se construyeron las pirámides? Me chupo un huevo cómo se construyeron las pirámides. ¿Sabés algo de historia? A mí me interesa mucho la historia. Por eso te digo. Es como... ¿Sos consciente de eso? Soy muy fanático del History National Channel. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo funciona? El otro día estaba así, me enganché algo en National Geographic. ¿Qué reyes? El sistema nervioso. No entiendo, no entiendo. Espectacular eso. No entiendo tu cerebro. Y estoy aprendiendo mucho. No sabés nada de historia. Bueno, las pirámides. ¿Sabés cómo se construyeron las pirámides? Me importa muy poco cómo se construyeron las pirámides, la verdad. Nada. Un día bajó Tutankamón. Tutankamón. Y... Es muy linda la historia. Anótala, si querés. Dale, por favor. Che, sorry, chicos. Nada. Se le metió ahora en la cabeza a la Jauru de que quiere decorar con triángulos gigantes todo el desierto. Y bueno, ahí está. Ahí tenés. Una maravilla del mundo. Sí, sí. Una de las siete maravillas del mundo. Porque a veces te veo hablar y te juro que no entiendo. Las cataratas del Iguazú. No entiendo cómo funciona. Las pirámides. No, no entiendo. Y el obelisco. San Martín. ¿Lo conocés a San Martín? Otra. Bueno, es nada. El primer presidente de la Argentina. No, no. En democracia. Mi mujer quiere que crucemos una cordillera a caballo. Ok. ¿Hace calor? No, no, no. Hace mucho frío. Tremendo frío. Pero tengo los huevos hasta acá. No sabés nada de San Martín. Y cruzaron ahí la cordillera de los Viven. No, no fue así. Y nada, el chabón llegó ahí, mató a Videla y se volvió. Y lo liberó. Y lo salvó. Liberó a todo el pueblo bolivari peruano. No, liberó eso. A todo el pueblo argentino, bolivariano, peruano. Nada pasó de esa manera. Todo construido en base a la solidaridad masculina. Ni siquiera sabés usar bien la palabra. No te la agarres conmigo. Yo no inventé el sistema. Pero no es fácil decir la verdad sin ensuciar a nadie. Te voy a contar un secreto. Los hombres somos muy cagones. O sea, si tenemos que ir de frente, así, uno a uno, todo puede terminar ahí como en un enfrentamiento físico. Nadie te obliga a eso. Es peligroso. Por eso las usamos ustedes. Para evitar cualquier tipo de confrontación. Ok, entonces yo para solucionar mis problemas voy a hacerlo mismo. No, no te va a funcionar eso. Te voy a echar la culpa a vos. No, es muy turbio. Da triste. Da denuncia. 144. Pasa a la comisaría y sabés qué te van a decir. Basta, Guillermo. Qué mini hincha pelotas. No podés ganar este juego. Escúchame, vos no tenías el cumpleaños de tu amigo? Oh, cierto. Qué paja. Van acá. Hola, Juan. ¿Qué hacés? Feliz cumpleaños. Escúchame, no voy a poder ir hoy. No, es que Jessy está indispuesta. Igual no puedo hablar mucho porque la tengo acá cerca. Y nada, viste cómo es. Se le suelta la cadena. No sé qué está pasando en esa vagina, pero debe ser algo tremendo. Bueno, dale. Pásenla lindo. Abrazo a los chicos. Hasta luego. Vos me estás jodiendo. ¿Qué? Lo hiciste de vuelta. Bueno, no quería ir. ¿Qué iba a hacer? ¿Se te ocurre alguna otra manera de suspender algo? Porque a mí no, eh. Ni siquiera estoy indispuesta. No, es que indispuesta es una palabra clave. Es infalible. Yo la uso dos, tres veces por día. Para mi grupo de amigos sangrás los 365 días del año. Físicamente imposible. Nadie entiende cómo estás beba. O sea que todos tus amigos piensan que yo soy una rompepelotas. Sí, mis amigos, mi familia, la gente del trabajo. Comerciantes del barrio. Para la carnicería no vayas nunca porque te detestan ahí. Te odian. Te dicen la vaca loca. Pero, bueno, me da siempre el mejor corte. ¿Pero por qué mentís? Ya es que es la vida real. Me dejás como el orto. Esa manera con todo el mundo. Vos sos muy poco rompehuevos, mi amor. ¿Eso está mal? Sí está pésimo. Me difamás. Nunca estás de mal humor. Me dejás ir a cualquier lado. Me dejás hacer cualquier cosa. No me frenás. Yo no soy tu mamá. No tengo límites. Ah, ok. Como cualquier cosa. Me escabio a cualquier hora. Sí. Yo no me puse en pareja para esto. Bueno, ¿querés que me pongan hincha pelotas de verdad? Me encantaría que hagas eso. Andate de la casa. No, pará, pará, pará. Este es mi casa también. Si te vas bien a la mierda. ¿Vos te creés que este es mi final? Si te vas a la mierda. ¿En serio? Andate de casa. Este es mi principio. No, seguro, seguro. Tengo una red de contención de hombres que no sabes hasta dónde llega. Suerte con esto. ¿Hago un llamado? ¿Hago un solo llamado? Y digo que mi mujer me echó de la casa y las puertas se abren todas. No, seguro, seguro. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que es esto? Es horrible. ¡Este es un sistema perfecto! Ay, Dios mío. Hola, Pablo. ¿Qué haces? Sí, escúchame. La Jauru me echó el departamento. ¿Me puedo ir a dormir a tu casa hoy? Ok. Perfecto. Abrazo. ¿Te vas a dormir a lo de Pablo, entonces? No. ¿Por qué no? Nada, porque el hincha pelota de la mujer no lo deja. No. No. No.